¡Wow! Perfecto Y otra página más Así que estupendo Vamos a ver, tenemos aquí una misioncilla Vamos allá A ver Con la duendigonza, tenemos que averiguar a alguien que sepa hablar duendigonza en lenguaje duende Vamos a ver Aquí está Amit En el señor del telescopio y la mesa de astronomía y todo eso Vamos para allá Hola Amit ¿Tú hablabas duendigonza o me lo estoy inventando? Sí, te acuerdas Es decir Qué bueno, como va Fernanda que se lo inventa todo Me lo estoy inventando Me lo estoy inventando Bueno, pues me he puesto ahí mis bufanditas Me he puesto ahí mis trajes de tendero Pues venga, vamos a ver el nivel que tiene ¿Alguna vez has conocido un duende? No Madre mía Como soy autodidacta Como soy autodidacta Me muero de ganas de preguntar algunos detalles de pronunciación y tono que se me hayan podido escapar Igual que el vaquí que autodidacta ahí con el inglés Madre mía Pues nada Vamos a ver ¿Qué nivel tiene el de duendigonza? Dices que sabes duendigonza Pero, ¿qué tal se te da? Lo leo desde que soy capaz de leer nuestro idioma Mis padres tienen una biblioteca bien surtida En cuanto me aburrí de los clásicos Me di un atracón de escritos de duendes Te diría algunos títulos, pero no los entenderías Pues nada, vamos a la mina Lotgob nos está esperando ¿Vamos? ¡Claro! Solo quiero comprobar primero la pronunciación de un par de términos Así que nos vemos allí Vale, vale Tú a tu rollo, ¿eh? Pues nada Tendremos que ir a 1.902 metros Pues nada Vamos a ver Aquí Debería de ir ahí a la sala de los menesteres Aquí Un momentito Recogemos un poco a ver qué tal Y así os enseño mi sala Aquí tenemos a mi duende, el de Yo voy cogiendo de aquí plantitas Vale Ok Espectácula Y todo esto por aquí Centinodia Muy bien Aquí para inspeccionar equipo Nada por identificar Por ahora Tengo Vamos cogiendo por aquí pociones también Está un poquito aquí, pero bueno Incluso esta la podía echar más para atrás, digo yo Digo yo Ja, ja, ja Está un poquito ahí para adelante, pero bueno Venga Venga, vamos a ver Pensemos más Más de estas Ahí Hasta que llegamos al tope Vale, pues tres que van en camino Y con la duro Ya no puedo más Porque estoy lleno ya con la duro Y la máxima Pues ahí vamos también Debo alterar aquí para Reforzar nuestro equipo Ok No sé si tengo alguno que reforzar Vamos a echar un vistazo Ya que estamos aquí Vamos a subir el 32 A ver Necesarios para el cuello Tengo este de 32, pero no lo voy a subir, vale Esto para venderlo Me quedo con este A lo mejor con la pluma lo podemos Mejorar también, vale Ha quedado alguna mejora por ahí y tal Podemos echar un vistacillo Al telar Aquí lo tenemos A ver Si mejoramos Este está a tope El equipo este también La bufandilla Podemos mejorarla Con la pluma Ah, no Necesito pluma de Fénix Que no tengo Vale, de Whopper ya tenemos Vale, pero de Fénix no Es lo malo No se ha podido Vale, este sí Que no me pide Pluma de Fénix Estupendo Aunque es de nivel 26 Pero bueno Este igual Este igual Coernos de Grafón que todavía no tengo Necesitamos el Fénix y el Grafón ese De animales fantásticos Increíbles Pues bueno Me lo hemos mejorado uno A ver Donde tengo al Whopper este Me parece que está con los Los Cestral estos De aquí oscuro Los caballitos al lado A ver, los Cestral estos Venga, a ver si coméis Rebello A ver, donde está el Whopper Eh, no, el búho este Eh Quieto ahí, hombre Tengo que darle de comer y de todo A ver Va para comer El comedero El Whopper este Le voy a dar de comer Y así le recogemos ahí Las plumitas No, 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 no Os digo que le he dado al que no era Mi madre No te preocupes No te haré ningún daño Que no, que no, que no era este Suéltalo, suéltalo Ahí Madre mía la que he liado Podríamos llevar unas poquillas de cría He traído algún sapo A ver si tengo algún macho Por aquí lo soltamos Este Este es macho Tengo una hembra Para que críen ahí también Jejeje Ok He traído también un hipogrifo macho No sé si llevarme alguna cría de celfra Aquí, mira el Whopper ya la podemos recoger Vale Ahora me llevaré algunas crías Vamos a recoger primero Y luego ya veremos Aquí, lo único que me he equivocado Aquí tenía que haberle dado alimento Aquí Y el Whopper este, a ver dónde está Ya lo he perdido Tenía comido todavía ni nada El sapo morado Está comiendo, vale Pelo de tistral Ya he recogido las plumas Ahí, la arruga de sapo Pluma de Whopper Ahí están, vale Ya te podéis Jejeje Nos vamos acariciando Cuando pueda Y se dejen Este bioma no me gustó porque vemos oscuro Pero bueno Ahí, con las crías Vamos recogiendo Felo de tistral Ok Y ahora voy a poner aquí a los sapos y tal Jejeje A ver Sapo morado gigante Dame verruguita de sapo Ok Ahí estaría Yo creo que lo voy a poner a criar ya A los sapitos Vale A ver, pues a cría Cría animales únicos 4 de 10 He criado unos poquillos más, pues yo para mí que he criado más, eh Lo que pasa es que, claro, no soy de la misma especie, lo mismo es, ¿vale? Esto ya no me cuenta Pues me lo llevo Esto a las crías Podríamos recogerle más, ¿no? A ver Están un poquillo Esparcidas, pero bueno Ahí vamos acariciando A ver si me deja el otro No te vayas Ahí Ahí Ese ya está Este también Y este también A este un poquito, lo acicalamos Y recogemos Aquí, pelo, tú qué También, pues venga Aquí Lo hemos recogido Este está allá Este Este se lo recojo Y ya estaría más o menos, ¿vale? Yo creo No hay algo más por ahí, por investigar Este que Estaba aquí echado, ¿vale? Este Ya, pues ya lo tenemos El pelo Ahí está Esto no viene bien para subir el El equipo, ¿de acuerdo? Este también Pues yo creo que ya estaría Vale Ahora lo recojo Las nutridas estas Las crías No, me he equivocado Un momentillo Mover al inventario No voy a hacerte daño Mover al inventario Tengo un montón de crías Aquí Aquí Otra que va en camino Así que, bueno, va La de huevo De sapo Vale, vale Yo creo que más o menos Puede ir por ahí La cosa o la otra Los podemos vender Ahora el hipogrifo Lo soltaré también Para criarlo Aquí Esto que nos llevamos Vale Vamos a salir de aquí Encuentro la salida, claro está Allá vamos Se pueden explorar los biomas y todo, ¿eh? Que hay cofrecillos y cositas Venga, vamos a ver El siguiente aquí El del hipogrifo Ahora esto que contesto Se va a poner otro Nuestro 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 hipogrifo Le traigo yo aquí Una parejita Jejeje Revenio Aquí lo voy a saltar primero Aquí esto, ¿vale? Al hipogrifo Y ya tiene ahí un amigo, ¿vale? Jejeje Nuestro hiwin A este le podemos poner también un nombre Pero bueno Eso por ahí Luego tenemos ahí varias crías Delirical Ahora ya cuando coman eso Y la recojamos Ok Estupendo Aquí viene hiwin Mira cómo viene a saludarme hiwin Lo digo que le he pegado No, no, hiwin Viene a saludarme y yo voy y le pego con la Vaya leche Le he pegado Bueno, le damos de comer a este nuevo Al macho Vale, ya le puedo recoger las plumitas Tres plumitas de hipogrifo Ahora este, ¿has comido? Sí, han comido ya El gatito Venga Uh, los chungos son estos Estos que desaparecen Este que no está listo Hiwin, tranquilo Ah, este es algarroba Tenemos que averiguar otro Otro unicornio, ¿vale? Pero bueno Ahí vamos Acariciando Y ahora cogemos aquí las plumitas Lo he dedicado a esto Ok, ya están los tres Una por aquí Otra por aquí Y tres más por aquí No, a ver si me deja Este, ahí Otros tres Bueno, aquí es donde crían Ahí los comederos Este ya está Este no El de licor Cogemos las plumitas ¿Vale? El otro hiwin a este le podíamos poner otro Otro nombrecillo A ver, a ver Podrían poner white Por lo de blanco, ¿vale? A la blanca White wing Yo creo Ahí está White wing A la blanca Confirmamos Vale Está guay Esto de poner los nombres A la mascota Y todo eso, ¿vale? El robo ya lo tengo Este también Yo creo que ya están todos más o menos, ¿vale? Me faltaría high wing Me ha comido, ¿qué? Ah, no, lo he acicalado Ok Aquí Tenemos dos crías de Diricao De esta No sé Voy a llevar este, por ejemplo El blanquito Vale Dejamos ahí la hembra No, me he equivocado Al cuadro Para llevarlo al inventario Ahí Claro, claro Y ahora después en el otro Soltamos al muncal este Vamos a ver Si puedo soltarlo High wing, ¿dónde anda? Estaré volando por ahí A ver si viene ¡Ven, high wing! Ah, no, este es el otro, este el macho Este es white wing Allí, allí tenemos A high wing Vamos a acicalarlo un poquito Ok Y ya le recojo la pluma Listo Vale, y ahora voy a ponerlo a criar A ver si crían los hipogrifos Vamos al criadero Tenemos dos Podemos utilizar este Ok Aquí para el hipogrifo Animal majestuoso Con forma de águila en la parte superior Y de caballo en la parte inferior Puede volar a grande distancia Y despierta el respeto de cualquiera que se le acerque Venga, pues ahí los tenemos para que críen Ya tenemos 5 de 10 Vale, muy bien A ver si puedo con el muncal y tal Los diricol también los podemos poner a criar, ¿vale? En la otra Ok Y mientras nos sale otra cría Y esto, pues le voy a saltar un baloncillo ahí también de fútbol Para que juegue, ¿de acuerdo? Que le gustan todos los animales Estupendo Ahora se pone ahí a jugar con la pelota, los diricol El gatito y todo, ¿vale? Ahí se pone a jugar Muy bien Queda otro bioma Y ya nos vamos Muy completo el juego, ¿eh? Además tiene construcción y todo Venga, vamos al de abajo Venga, vamos al de abajo Aquí, el primero que nos da La puerta hay un poquillo estrecha Ves, aquí tenemos los otros animalitos, ¿vale? Que no han comido, por supuesto Hasta que no vengo yo no comen Pues vaya Aquí, ahí la cría Vamos Acariciando Aquí el Joven Knoll Ah, este ya está comiendo No puedo Ahora Este sí el Moncal A ver, el Moncal este Es hembra Espera, ¿va a extraído un macho? No, es otra hembra Entonces nada Moncal ha extraído un macho y no ha podido ser Pues nada Vale Ahora cuando recoja Pues me llevo la cría de escarbato y tal Y los pongo a criar otra vez Vale Pues nada Ahí estaría Este está comiendo A este le falta cuidado Este también Vale A este ya lo podemos recoger Este también El Puskin El El Moncal y todo El Joven Knoll Este que me faltaba Creo que viene una cría por aquí ¿Este qué? ¿No ha comido? Pues come Le damos pienso y que coma, ¿vale? Este que se va Vale, ese ya lo tenemos Pues estaría este Ahí está ¡Rebelio! Ok Hemos recogido todo y nutrido Muy bien Me llevo la cría Un escarbato Yo me ocuparé de ti Vale, lo vamos a vender Me da tiendecilla Y aquí lo ponemos a criar Ok Listo Listo Si se nos cuenta Pues ya lo tenemos, ¿vale? Pues nada Tenemos aquí a la entrada de la mina A ver qué tal Recogemos otra vez, ¿vale? Así es doble recogida Mientras le damos de comer a los animales Van creciendo las plantitas Ahí los higos secos Este ya no tengo, va a posición máxima Tanto ya Lo podemos quitar Voy a poner Y poner Esta misma de invisibilidad Esta no sé cuántas tendré Venga, voy a poner las tres invisibles Vale Ahí está Me da igual perder los Ingredientes, ¿vale? Tenemos un montón Aquí Es duro tampoco, ¿vale? Vamos a poner La de concentración, ¿no? A ver Ok Ahí estaría, ¿vale? Vamos a ver Mapa A ver dónde está la mina esa que me habla Ok Por ahí está El ojo de la mina Pues vamos para allá Sin más dilación Me encanta este juego Está muy bien realizado, ¿eh? El doblaje y todo Mira aquí El de la cabaña del quietón, ¿vale? Está ahí leyendo Ok Digo por el gorrito, yo qué sé Venga, vámonos A ver Vale Saco mi Escobita Y vamos para allá 310 metros Vamos aquí Ponemos el automático Menuda montaña Tenemos por aquí, ¿eh? Parece la de la redacción El globito Vamos por el globito Aquí Esto interesa, siempre que lo veamos Venga, a explotarlo Los globitos Otro desafío, otro logro, ¿vale? Una plataforma también, ¿eh? Y esa no la tengo Plataforma de aterrizaje Me da vuelta Y para abajo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, ahí Plataforma Y... Verá, verá Me la paso Vamos demasiado deprisa Ok Perfecto Necesitamos Tres más Son cuatro A ver Listo Ya la tenemos Esto hay que estar pendiente de la idea, ¿vale? Estas no salen en el mapa, creo, ni nada A ver... Madre mía, chaval Mala pinta tiene, ¿no? Y estamos de noche total, ¿no? O yo que sé A ver si podemos Hacer que pase la noche, digo yo Que no te lo dice, ¿eh? Por lo menos no lo tengo claro O sea, de noche y de día A ver... Yo para mi cara se ha hecho de noche Antes estaba atardeciendo y... Pero bueno, tenemos luna llena Por lo que parece Aunque está... Sí, mirala... Aunque está un poquito ahí, ¿vale? Nublado, pero bueno Es invierno Vamos para arriba Yo no voy a ir escalando Eh... Otras pruebas de Merlin A ver, será muy difícil No creo Si no tenemos enemigos Le hago un momento dado Ok Sí, siempre, siempre Es una sorpresa Acendemos la luz y parece que hay algo Sí Eh... incendio Bueno, en este caso el confringo ¡Ay no! Pero estos son por tiempo, tú Ostras, estos son por tiempo A ver si vuelve a subir otra vez Necesito dos más Complicado Allí hay uno Y el otro Allí Vale... Creo que los tengo más o menos A ver si llego, eh Es que no tengo claro si llegaré allí aquel A ver... Lo voy a tirar por si acaso No llega, eh A ver... A ver... A ver... De aquí sí Ok... No sé si me dará tiempo No lo veo ya... Mmm... este de aquí ¿Este no puedo romper o qué? Mmm... Está aquí, tío, pero... Vale... Esta casi la puedo como... En el latillo Pero la vagoneta esta no tiene pinta de poder quitarla, ¿vale? A ver, a ver... Como lo hago, pues... Me voy a tener que mover y tal Venga... Este en teoría es fácil ¿Vale? El chungo es el otro Vale... Que no sé si le he llegado... Yo creo que no Hay que repetir, ¿vale? ¿A qué no hemos llegado? Es de la derecha Hay que acercarnos más Venga, otra vez Este es de... De prueba A ver... Yo creo que desde aquí Podré dar a estos dos Ok... Si no se ha encendido, tío Vamos a ver, vamos a ver Ese sí Ahora... Uno... Dos... ¡Corre, corre, corre! ¡Con Fringo! ¡Y tres! ¡Lo tenemos! No, no, no No me van a derrotar, por supuesto Ni me van a desalentar Cosa más difícil la hemos hecho ya En Hogwarts Ok... Andolero a un crack, hombre ¿Qué os creéis? Vamos para arriba Aquí... Mmm... Cofrecillos y cosillas No me dejan, tío, subir para arriba A ver... Como se pueden coger en el aire, ¿vale? Lo bueno de esto, de la escoba Ok... No tengo ni que bajar ni nada Me voy a mezclar con chaqueta de coros Vale... Dame aquí la... Bufanda rayas con los colores de la casa Y aquí... ¿Qué me va a dar? Mmm... No lo sé... Ah, vale... Estos son ópalos Estaría bien poder... Disparar... También, ¿vale? Pero bueno... Desde aquí... Ok... Tenemos monturas y todo... Falta un acompañante... Pero bueno... He pasado al final de la ópala, ¿vale? Por no bajarme de la escoba... Allí hay más cosillas... Que todo esto está lleno... De... Del tesorito... Ah, vale... Aquí está el amiguete... Otra prueba de milín... Por ahí... Pues entonces va a esperar este... Jejeje... A ver si lo podemos hacer... Si no hay enemigos... Dale... Aquí tengo un... Una luz flu... De este... Una llama... Ok... Aciéndete... Ahí está... Vale... Me llegó esto... El jugo... Muy rico... La entrada de la mina... Vale... Qué raro que no salgan enemigos aquí... Ok... Un montón de máquinas aquí... Y cositas raras, ¿vale? Vamos a ver... Usamos aquí la malva dulce... Lo único que estamos aquí de noche... Pero bueno... Ahora hay que buscar... Cositas azules... Ahí tenemos una bola... Eh... Qué hacer con ella... Tengo que llevarla a algún lado... No sé dónde... Creo que ahí abajo... Si... Tiene toda la pinta... No... Tiene toda la pinta... Que tiene radar por ahí abajo... O qué, tío... No sé que la bola tiene que ir a algún lado... Aquí me ha parecido ver algo o no... Estoy soñando yo... No... No... Me ha cancelado aquí... Pero no... Ni allí... Ni allí... Allí me aparece algo... A ver... Pero sólo de la entrada de la mina... Esto no es... Eso no es... Esto que tengo que averiguar también como... Como abrirla... Pero... Esto no es lo que buscamos... Rebelo... Mmm... Es la bola, eh... Pero no sé qué hacer con ella... Pues no tengo ni idea, eh... Cofrecillo... Uno y otro... La hemos pisada fuerte, eh... Conjunto a puesto... Con ribeta dorado... No lo veo, chavales... Igual esto tiene pinta de que se abrirá en el sello este... No tengo ni idea... O no... Este se me está complicando... ¿Ya veis? Tengo la bola... Pero no sé qué hacer con la bola... ¿Qué hago con ella, tío? No tengo que hacer con ella... Pero no... Ahora mismo no sé qué podemos hacer... Este cómo lo cogemos, tío... Ahí... Vale... Boina oscura... No... No uso boina... Pues lo que os digo... Yo también que la tengo que tirar... Rodando para abajo, pero... No veo nada por ahí abajo que... Muevo Dashwinder... Y poco más... Yo la tiraría por la torrontera... Pero no lo sé... No lo sé... Me la tengo llevada allí... Otra cosa... A ver si quiere venir... Si no... Vale... De momento si viene... Bueno, bueno... Que se ha caído, se ha caído... Se cayó... Se cayó... Esa ya no viene... Esta ya no viene... Pues va a tener que se empujarle... Yo creo, eh... Lo que yo decía... Ahora lo que no sé es dónde va a ir... A parar... La bolita... A ver, a ver... Pues sí, sí, sí... El camino es el camino... Tira para allá... No es este... Pero bueno... Ahora vamos empujando... Ya lo tenemos, ya lo tenemos... Es ahí... Es que no lo veía desde arriba, vale... El agujerito... No va a ser de compringo... Y si no con el otro... Vente para acá... Chiquita... No quiere venir, tío... No quiere venir... Pues nada... Después le pondré... El de pulso... Ok... Y mira tú como ahora si quiere... Listo... Prueba completada... 14 de 14... Ya tenemos más espacio... De inventario... Para el equipo y todo... No está nada mal... Ok... Ahora voy para allá... Tenemos un montón de luces... Estas también las tengo que descubrir... O esta es una zona nueva... Ya veremos a ver... Como paso para allá y tal... Me imagino con alguna misión o algo... Ok... Esperamos que pase otra vez... El día... La noche... Pero bueno... Está todo oscuro, eh... Últimamente... Aquí tenemos también otra cosilla... Pero bueno... Vamos ya con el duende, vale... Vamos... Vamos con el duende ya... Vamos... El loco... Este que está ahí esperándonos... Ahí... Un poquito de turbo... Ok... A ver los desafíos que acabamos de completar... El de exploración... Y aquí tenemos... El de las pruebas de Merlin... Almacenamiento de equipo... Aumentado... Toma... Pues ya tenemos más equipo... Y aquí... 20 pruebas más... Madre mía chavales... Uff... Este lo tenemos ya... Sí, sí... Uniforme de Capitán de Quidditch... Por las plataformas de aterrizaje... Genial... Ok... Ahí la gorrilla de Quidditch... No... Casco de Capitán... De Quidditch... Muy bien... Está muy bien... Lo de los logros... ¿Vale? Nos queda el último de los globos... Escoba chispa brillante... ¿Vale? Fuego de fuego descontrolado... A ver... A ver... Descontrolado... No me suena a mí... Sí está... Ah... Pues sí... Vale... A ver... Que se diferencia de la otra... Vale... Esta tiene una campanita... Y todo... Ok... Ah... También está chula... ¿No? Coba de fuego descontrolado... Muy bien... Aquí... Esto por aquí... La boina que hemos cogido... Que no la quiero... Esto por aquí... Y esto por ahí... Eso para vender... ¿Vale? Pero tengo algo de equipo por ahí... Venga... Vamos a ver... Hablas con el duende... Lumos... Te veo mala cara... Eh... Los co... Va a venir un amigo... Que habla duendigonza... A ver... Quizá deberías contarme... Qué hacemos aquí... Antes de que llegue... Claro... Por desgracia... Regalar el yelmo de Urkot... A Ranrock... No tuvo el efecto... Que había esperado... Como conocía... Los detalles del saqueo... Supuso que yo había tenido... Ayuda de una bruja... O un mago... Para hacerme con él... Dijiste que esto... Podría volver a uniros... ¿De verdad no esperabas... Que fuese a reaccionar así? Me temo... Que no tiene mucho sentido... Esperar un comportamiento... Racional de Ranrock... El condenado de Brackbord... Y sus diarios... ¿Bragbord? Un antepasado de Ranrock... Un famoso herrero... Si vamos a colaborar... Supongo que tengo... Que contarte más... No hace mucho... Ranrock... Me envió a recoger... Unos diarios de Brackbord... Recién exhumados... En ellos... Se describían... Unos almacenes... Encargados por un grupo... De magos y brujas... A Brackbord... ¿A qué te refieres... Con almacenes? Receptáculos grandes... Hechos de metal duende... Y fortificados... Con magia... Ranrock... Reclutó a otros... Para ayudarme... A encontrar los almacenes... Debíamos buscar... En cualquier parte... Relacionada... Con los cinco nombres... Mencionados en los diarios... Rackham... Fitzgerald... Bacar... Morganac... Y Rookwood... El castillo de Rookwood... Ahí es donde... Comenzamos a buscar... ¿Por qué Ranrock... Tiene tanto interés... En estos almacenes? Le importa... Le importa... Lo que contienen... Durante siglos... Los magos... Se han negado... A compartir... Su conocimiento mágico... Con los duendes... Tu especie... Ni siquiera nos deja... Tener varitas... Por eso... Muchos duendes... Yo incluido... Pasamos nuestras vidas... Desconfiando... De los magos... Ranrock... Estaba convencido... De que los almacenes... Contenían... Un poder mágico... Que querían quedarse... Los magos... Estaba... Está... Decidido... A tomarlo... Para los duendes... Pero... Viene mi amigo Amid... Será mejor... Que sigamos hablando... De esto... Más tarde... Saludos... Lodcock... Es un honor... Señor... ¿Hablas... Duendigonza? Oh... Bagaleo... Basta... No irás a decirme... Que eso era... Duendigonza... ¿No? Yo... Eh... Bueno... Vale... Quizá no pronuncie... Del todo bien... Supongo... Que cada dialecto... Es distinto... No es por la pronunciación... Es que no parece... Que eso sea... Ningún idioma... Confío... En que leas... Duendigonza... Mejor... De lo que lo hablas... Sí... Señor... Lodcock... Solo... Lodcock... Por suerte... Solo necesitamos... Alguien... Que sepa... Descifrar... Planes escritos... Ya que yo... No puedo ir a la mina... ¿Qué planes escritos? ¿Y por qué no puedes acompañarnos? Necesitamos saber... Qué sabe o planea... Ranrock... Me da que algún seguidor descuidado... Se habrá dejado algo allí... Y no puedo acompañaros... Porque no puedo arriesgarme... A que alguien avise de mi presencia... Ranrock... Solo necesitáis... Que no se os vea... Ni el ojo que hay sobre la puerta encantada... Ni algún seguidor rezagado... ¿Qué más deberíamos saber sobre la puerta encantada? La puerta no se abrirá mientras el ojo pueda veros... Debéis ser invisibles para conseguir entrar... Por lo que sé de la magia de los magos... No debería resultar demasiado difícil... Amit y yo podemos con esto... Esperaré vuestro regreso... Nos vemos pronto... ¿Qué teníamos que hacer, Amit y yo? No se os debe ver... Para pasar la puerta encantada a la mina... Una vez dentro... Estudiad cualquier plano que encontréis... Amit y yo podemos con esto... Esperaré vuestro regreso... Este no me fío, eh... Del loco... Este... A 61 metros... Ok... Bueno, vamos a ver... Encontramos por aquí, ¿vale? Yo para mí que es la misma puerta que hemos visto antes... De acuerdo... Una de la mina y tal... A ver... Aquí me llevo el ópalo... Siete ópalo... Y vamos a ver cómo abrimos esto... ¡Oh, amigo! Un ojo... Vale, vale... Vamos a ocultarnos... Tengo pasión y todo de invisibilidad... Pero bueno... Como tenemos aquí el desilusionador... Ok, me lo equipo... Y lo utilizamos... Ya verás... Qué gracioso... Venga... Vamos para adentro... El caso es que yo antes no le vi el ojo... Ok... El ojo de la mina... Míralo... Entramos para adentro... Y vamos a ver... Cada vez te preparan para la realidad... Mi hermano de duendes... Es más grande que lo que has esperado... Pasa tío... A ver... Estos son de coger... Yo disparándole... Pobrecito... Longo... Longo... Reverb Club... Venga... Un montón de cositas... De momento no veo enemigos... Esto habrá que meterle fuego... Vale... Aparte de ser un mecanismo impresionante... Es el único modo de avanzar... Claro... Venga... Vamos con el ascensor este... Mecánico... Venga amigo... Vamos ya... Y... otra mazmorra... Madre mía... Llevo ahí ya... Tres mazmorritas guapas... Vamos a ver... Creo que estemos en una mina de los duendes... ¡Acción! Lo único que funcione es eso... Imagino... No sé si tengo que pararlo o qué... ¡Ostras! Está tallendo piedra... De mecanismos que no tengo ni idea... De qué va esto... ¿Vale? Me ha traído una roquita... A ver... Si le quito el hechizo... Me ha traído algo... Bolsa... Alfa de protección solar... Azula... Para mí que ya tenía una de esas... Pero bueno... A ver... Hay un poquito de oro... Que ha traído... ¿Vale? ¿Vale? Pero por ahí no me va a dejar tirar... ¿O no? Por la cinta esa... Nada más... Nos salimos de aquí ahora... Ok... Que amable... Que vengas a verme... Eh... Viene alguien ya... ¿A quién tenemos? ¡Eh! ¡Ostras! ¿Tenemos dónde ya? Sí... Venga... Primero... Dos... Ya me han detectado... ¿Vale? ¡Uy! Me suelto unas coles por aquí... ¡Cuidado! Cuidado... Las coles van muy bien... Venga a ver cómo abrimos esto... Otra vez igual que antes... ¿Algo más? Este está... Este está cagadísimo... Nuestro colega... Bueno, iréis para adelante... Y vamos a ver lo que podemos... Vale... Ponemos otra vez esto... Ok... Ya, ya... Pues no vea que lo estoy cruzando... El consejo queda un poquito atrás... Venga, este con incendio... ¿Vale? O... Bueno, el que sea... Con fringo mismo... Ok... ¡Claro! De J.K. Rowling... Aquí hay un plano... Aquí hay un plano, ¿eh? Hay que ver planos por aquí... En algún sitio... Un esquema... Están construyendo algo... Pero no distingo qué... Curioso... Llegaré al fondo del asunto... Y descubriré qué están construyendo aquí... Muy bien... Pues vamos a descubrirlo... Revención... Tenemos tres... Por aquí... No sé... Están arriba... Vale... Están arriba... Ahora que ya por allá... Imagino... Tengo aquí un pequeño lío... Pero bueno... A ver... Por allí abajo... Entonces... ¿Dónde va? Eh... Es que... No veas, tío... Vale... A lo mejor tenemos que tirar por ahí... Pero antes... Vamos a hacer esto... Me han caído un par de ellos, ¿no? Este ya no... Toma... Me destruyo... Aquí... Lo que más me interesa... Es los... Eh... Los planos, eh... Las floriduras son extraordinarias... Tiene que haber más notas por aquí... ¿Qué estarán construyendo? Aunque no sé si tendremos que recoger todas las notas... Vale... El oro me da un poco igual... Más que nada lo que decía... Que... Lo que más me interesan son los cofres, ¿vale? Que es donde suelen las cositas... Buah... Y un montón de cosas también... La mesa de trabajo... Un warbench... Nada... Por aquí ya parece que tenemos nada... Ok... Vamos a tener que tirar por ahí, ¿no? Ok... A mí me lo hemos dejado algo más... Pero bueno... Vamos a ver... Las mamorras estas son dificilillas... ¿Estás volviendo para atrás o algo? Yo creo que sí... Hay otro gancho, tío... Ahí arriba... El de antes, ¿no? No... 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 Me parece que hay otro... No hay algo... La trampilla... La trampilla... Sí... Hemos vuelto para atrás, yo creo, ¿eh? Tiene toda la pinta, pero bueno... Esto por aquí no se puede... ¿Estás loco para bajar? ¡Ah, sí se puede! Pensaba que no... A ver... Fuera... Ok... Menuda somos nosotros... Vale... Voy a coger este cofre... No se hemos dado toda esa vuelta... Objetos de espalda no identificados... Bueno... Algo es algo... Vale... A la mano hemos cogido esto... Son los que tienen estas mazmorras... Que tienen un montón de secretos también... Ok... Este ahora viene... 24 metros... Sí... Bueno... Hemos pasado antes... Venga, vamos... ¡Rebelio! Yo creo que ahí ha sido... Hemos cogido el cofre, ¿no? Aquí arriba, sí... Está un lío... Escalera para arriba... Escalera para abajo... Vamos a ver... ¿Qué hemos pasado ya? Aquí arriba... ¿Dónde hemos estado antes? Vale... No veo más nada por ahí... No todo por allí... Hay un enemigo... Pero... Tenemos que llegar a él... Si no... Se oyen... Se oyen los duendes... Aquí tengo un despiste... Ahora mismo... Increíble... No es por aquí... A ver... Sí... Es por aquí, ¿vale? Exacto, exacto... Otro plano... Si no me equivoco al traducir... ¡Rebelio! Están construyendo algo bastante grande... Pero... No... Dime si ves más planos o esquemas... No podemos volver con Lodcock... Con las manos vacías... Ok... Aquí hay seguidores... No hay algo mejor que patrullar... No van a detectar... Pero bueno... Mientras... Voy liquidando a alguno que otro... A ver... Cuidado, cuidado... Hace tiempo... Menos más... ¿Me han detectado ya? No tengo la pinta, ¿eh? Pues venga... Ahí... Esos son muy chungos... Están ahí arriba... Y no los veo... Ahí... Toma esa... Jeje... Te la has llevado... Y ahí dos más... Dos más... Otro tú... Puedo... Chúpate esa... Eh... Cuidado... Uy, uy... Eh... Cuidado... Toma esa... Tengo... Asecinada... ¡Listo! ¡Listó! Demasiado para mi cuerpo... Toma ahí Bueno, ahora vamos a ir con el confringo A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Y otro cofrecillo A ver cómo llegamos, ¿eh? Otro plano Ok Me hiervo, pero no sé Cómo llegar aquí De momento De momento no puedan pasar, ¿vale? Vamos a averiguar cómo llegar ahí arriba También Bien Ok ¿Y ahora qué, tío? ¿Y para qué? No sé Eh, ahí hay otro ojo de eso, pero bueno Ok Ahí hay otra escalera Y otro tirón de esto Vale, Álgora Álgora Meterá presión ahí A la máquina Álgora A ver Está cerrada Tenemos aquí la puertecilla esta Un otro saco con oro Y este entonces Ah, por el otro lado, imagino Vamos ya Vale Encima de los que salen en el mapa Aquí tenemos uno que nos sale Cuántos de cuero azules Que ya llevo uno Y este es el que sale en el mapa Cuadro maico, ¿vale? Colección actualizada Muy bien Estos cofres sí son importantes, ¿vale? A ver si ha merecido la pena Muy bien Menuda mazmorra, ¿eh? Parece que no, pero Encima lo único que tenemos es el minimapa No puedo más pociones Me voy ya a tope Bueno A ver cómo llegamos allí Vale, porque no tengo ni idea Por aquí Me voy Paso ya de secreto Vale, estos son longos, estos Hay que recogerlos Esto es lo malo Sí Ah, pues uno de esos me mató, ¿eh? Las chismas estas Uf, leñazo le he pegado ahí a ese Vale A ver si puede pasar Que algo habrá Tantita, nada más Bueno, deristamos Pues no veo nada más Ahí Un palo que está oculto ahí Que no puedo coger Y una salida por ahí Que no podemos Salir Y este Lo destroza Pero no hay nada Bueno, algo No sé, las plantas Otra cosa No le doy a ello aquí Mucho sentido Venga Otra vez Enciende y pasamos rápido Que no nos pille Y continuamos Por aquí Por las tuberías Está Maligna Cuidado Cuidado Usa mandrágora Contra un enemigo Bueno, lo podemos utilizar Vale Tengo mandrágora de sobra A estallar un seguidor centinela Con bombarda Mientras carga su magia También lo podremos hacer Ok A ver si me sale Venga Estamos rodeados aquí un poquito Vale Pero bueno Vamos a intentarlo por aquí Hasta que nos descubra Este ya está mosqueado Y ya más ha visto Toma ahí Vale Y ahora Cuidado 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 Me lo quito ya No le doy Buena 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 Cuidado Toma ahí Lo reviento todo Otra de esta También Cuidado El comandante creo Toma 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 Creo que ya no quedan más Todo reventado Vale Una vez que sacamos En claro De aquí Como con eso Tío Otra puertecilla Ya está Otro tirador Ok Y no sé qué más Por aquí Un montón de cosita De oro Y poco más Bueno Vamos Habrá funcionado lo otro Del tirador Que no sé Yo le doy al tirador Pero A ver Hace algo el tirador O no Este no No actúa O qué pasa No va ¿Qué le pasa a este tirador? Qué raro Vale Yo lo mío Rebelio Y detrás tenemos un cofre Cofre Rebelio Que no sé cómo voy a coger Está súper oculto Ahí arriba Tiene que estar Bueno Seguimos Aquí tenemos el plano Ahora sí Sí, sí Las tuneladoras Estas ya las vimos En otro capítulo Ok Sal de la mina Vale Pues yo quiero ese cofre Tío Macho No me fastidies ¿Dónde está el cofre? Ahí lo ves ¿Esto qué pasa? No funciona Espellear A ver Momentillo Ahora viene Lo Lo complicado A ver Cómo he hecho Andar esto Cómo cojo Ese cofre Vamos a subir A la planta de arriba Aquí no hay escalera Ni nada Muy mal A ver Cómo lo hago Esa era este Ahora sí Funciona Ahora sí Funciona Bien, bien, bien Me viene un ascensor Ok Eso sí me gusta A ver si me lleva el cofre Vale Si no Power Necesito Necesito parar Un momento Para respirar Esto es demasiado Para mí No pasa nada Hombre Que vas con bandolero Podemos irnos No, pero no me quiero ir Tío Este cofre Está ahí arriba Ay, mi madre Cómo voy a estar allí Tío Complicado Podemos por aquí Tiene toda la pinta De que sí A ver Eso me deja igual Un poquillo Los palos Pero bueno Me los llevo también A ver Esperadura de nivel 2 Menos más Menos más que no De nivel 3 Venga Esto sí lo podemos abrir ¿Vale? Ahí no Perfecto Y este Aquí Lo tenemos Open the door Ok Vamos para adentro A cobre mi cofre Esferas Army No sé Una esferita Que no han dado Total Bueno Aquí Y ya está Poco más Más oro Y ya está Me doy por Me doy por satisfecho ¿Vale? Yo creo que sí Ahora la salida Aquí En la que podamos Ok Ok Ya casi estamos Fuera Mira El ascensor Me alegro Mucho de verlo Vale Y esta no Podríamos antes ¿No? O que No nos deja Subir para arriba Ok No posamos No 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 A ver Que tal Me cuenta Nuestro amiguete tiene una misión muy variada vale no son nada repetitivas son todas diferentes y está muy bien no te aburres para nada bueno no ha sido tan terrible por supuesto que sí este se ha hecho popo por el camino gracias por el resto de mi vida ahora si no te importa me gustaría hablar un momento con notbox de acuerdo no te retengo tus secretos están a salvo conmigo pero algún día podré escribir un libro sobre esta escapada ok más dilación adiós y y y y y y Gracias. Bueno, continuamos por aquí A ver los cohetes Esto como ya lo habíamos limpiado antes Genial A ver Esto no es fío de él ni un pelo, eh A ver Que las tuneladoras estas ya las había visto por ahí Nada Estaba estudiando algo con tanta atención que casi ni notó mi presencia Cuando levantó la vista Pensé que reaccionaría con miedo O desdén Pero en cambio hizo algo que nunca olvidaré Sin dudarlo un instante Me sonrió Y me invitó a sentarme con ella Me dijo que era investigadora Y me enseñó un pequeño recipiente con una forma curiosa Y un extraño símbolo Estaba segura de que era de metal duende Pero no podía abrirlo Quería que colaborásemos Miriam Sí Pero, ¿cómo? La mujer del profesor Figg Él me habló de su investigación Y sé lo del recipiente La reverencia con la que hablaba de Los duendes y de su inteligencia y habilidades Me pilló por sorpresa Ninguna bruja ni mago Me había tratado nunca con tanto respeto Así que, para mi sorpresa Le dejé estudiar el recipiente Si me permitía explorar el castillo por mi cuenta Nos separamos Y prometió contarme lo que averiguase Llegaron más reclutas de Ranrock Empezamos a excavar Y terminamos encontrando el primer almacén Ranrock estaba encantado con el descubrimiento Pero enfureció cuando mencioné a Miriam Me reprochó fiarme de una bruja Cuando supe que la habían matado ¿Piensas que Ranrock la mató? No quiero creerlo Pero... No sé Después de eso, algo cambió en mi interior Había visto como el poder de los almacenes Estaba transformando a Ranrock Y a todos los demás No podía seguir participando en ello Gracias, Lothgok Por decirme esto Te cuento esto Para que comprendas todo lo que te juegas Ah... Ranrock nunca encontró todos los diarios de Bragmore Sin embargo, de los diarios que encontró Se deduce que Bragmore construyó un almacén mucho mayor Que el que hay bajo el castillo de Rugwood Me llena de preocupación lo que acabas de descubrir Si Ranrock se entera de la ubicación de ese almacén Temo que estemos destinados a una gran guerra Averiguaré lo que sabe Ranrock Espera mi lechuza Bueno, bueno A ver, misión completada Duendigonza avanzado Yo sabía que esta iba a ser chunguilla Esta del modo historia, ¿vale? Ok, tiene que ver ahí con el Ranrock y todo eso Con los duendes Así que bueno Vamos Aquí nos vamos a ir Se queda aquí Me ha dicho que espere su lechuza De acuerdo Ahora ya que estamos Voy a marcar aquí, ¿vale? Ya tenemos por aquí Cámara del tesoro Otra cámara Un rival infame Podríamos ir a por él también ¿Vale? Este del pantano del mar sur Venga, vamos a ir a por este A descubrirlo, ¿vale? Saco mi hipogrifo Highwing Hace tiempo que no lo saco Vámonos Highwing Este no es como la escoba, ¿vale? Este es un poquito más complicado Ok, parece que está ahí dentro Ahora vamos a ver si puedo llegar Yo por ahí no puedo ir con la montura Tengo aquí un ¿Vale? Una barrera Está ahí dentro Lo mismo no podemos pasar O yo que sé ¿Alguna entrada habrá? I don't know No se puede desmontar Bueno, voy a poder desmontar, hombre Estaba muy cerca de la barrera ¿O qué? Sí, no me deja hacer nada Aléjate, Highwing Un montón de cositas, ¿vale? Pero bueno Vamos a ver ¿A dónde vamos? Aquí tengo una página Quería haber ido a la zona esa A descubrirla Pero no hemos podido Vale Entonces Leuju la... きた Un montón de cositas, ¿vale? A ver, una batalla Dice que tenemos ahí A ver No quiero las vainas Aquí Fugio abandonado Solo lo habitan uno o dos Podemos Arrotarlo, ¿vale? Y supongo que podremos entrar, ¿no? O no Lo mismo, ¿no? Porque el cofre está por fuera Vale, los dubos están allí Voltea un dubo Mientras espera usar Su ataque sigiloso Era de voltear El volteo Era este, ¿no? Este Flipendo era, ¿no? Que lo volteaba Voltea, sí Su capacidad de voltear Objeto al instante Ven O me lo pongo aquí A ver qué tal Yo qué sé Y vamos Eh, pero bueno Ya me ha visto el otro ¡Ostras! Flipendo ¡Ay, ay, ay! Que no Que no me ha salido ¡Ay, ay, ay! Bueno, bueno Son muy chungos, ¿eh? Hay que darle cañita aquí A ver Cuidado que lo tengo el otro aquí Muy pegado Bueno, pero es que ha ido Menos tres ¡Ay, ay, ay! Se me ha dado ya, ¿eh? Cuidado que no lo tengo Todo conmigo Ok Eh, cuidado, cuidado Eh, no Bueno, 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 bueno Casi me mata ese ¿Qué me da, tío? Uf Uf Vale, un poquito de bombarda Y os quemo Cuidado, cuidado ¡Ay, ay, ay! Que viene Me libra por poco Se mola, ¿eh? Uy, me ha dado, me ha dado Me ha dado, me ha dado Maldito bicho Repugnante Se me ha dado Cuidado, cuidado, cuidado ¡Ay, cuidado, cuidado! Poquita vida la tengo Debe ser bueno, ¿vale? Debe ser bueno Cuidado ¡Ah! Me revienta Pero si no paran de salir aquí, tío Aquí vamos a tener que buscar ayuda Aquí Un montón, ¿eh? No paran de salir Buah, ya me ha dado ese también, tío Buah, que me revienta Ah No voy a ni utilizarlo Me da uno Uf Ya han caído, ya han caído Bueno, bueno Bueno, hemos completado la batalla a tiempo, tío ¿Cómo que no, hombre? Bueno, ha salido la hazaña, míralo No, no me la ha dado Bueno Pero hemos cogido lengüita Y hemos hecho aquí Una batallita Seguro que hay alguno más por ahí Vale, pero bueno Porque lo estoy escuchando Míralo Maldito, tío Tampoco, ¿eh? Con la maya Buah, ni protego Ni leche A ver Si me sale eso A ver No Ni flipendo ni nada Ni flipendo ni tuliozo Saca la lengua Saca la lengua Hay que seguirlozo Nada Estoy aquí probando A ver si me sale eso De voltear al dulbo Pero no, no lo volteo Nada, no lo volteo Acción Acción Flipendo Uy Nada, vea Acaba ya con su vida Ok Pues nada De momento no podemos acceder a esa zona ¿Vale? Que yo quería Así que Tenemos otra prueba de Merlin Ok Podemos intentar hacer ya que estamos aquí Pero bueno No viene bien desde luego Y este no puedo ¿Qué, tío? No Creo que no Como he intentado Antes no lo dejaba Ok Tenemos por aquí el combate Completado Derrota 20 tulbo Protección anfibia Por 3 Genial Y este también contra duende Genial Ok Me queda este ¿Vale? El de los magos tenebrosos Ahí vamos Son 100 Vale Los inferi Estos 36 Arañitas Antiveneno 2 Mío, eh Estamos matando 20 arañas más Madre mía Un montón de cositas ¿Vale? Tenemos misiones Y todo por aquí El comerciante De Allendale Entonces Son misioncitas Podemos ir haciéndolo Pero bueno En un momento También me interesa mucho Esta también ¿Vale? La de Sebastián Ok Está bien en otra mina ¿O no? En el mirador Junto al mirador Aunque se llama Las sombras de la mina ¿Vale? A ver ¿Dónde está? Aquí Vamos a ir por aquí mismo Muy bien A ver Tenemos aquí la tienda Le puedo intentar vender algo A ver A este buen hombre A ver Que me encontré También en el capítulo anterior Que desaparece La tienda esta Desaparece A ver ¿Qué le pasa a este tío? Tengo aquí un enemigo ¿O qué? Me cachis De pulso Para lanzar a alguien A un enemigo en el aire Contra algo Pues no sé yo Si me va a salir eso No ha salido Contra algo Pum, la mamá Que no me ha dado Me he matado Pero no No lo he podido lanzar Pero bueno La hija no se ha probado ¿O qué? No sé si la hemos hecho No lo tengo claro De momento no le hago nada Ah, esto creo que lo tengo que Incendiar o algo ¿O no? No Bueno, sé que la hayamos hecho Ya la prueba esta Tiene toda la pinta De que sí A ver A bolita esta Estoy escuchando animalitos Y cosas Pero bueno Una gallina será Otra cosa no veo Ah, hay animalitos De estos voladores Pues que yo creo que ya lo hemos hecho ¿Eh? Pues lo mismo, ¿no? La acción no funciona No funciona Eh Quito ahí, quito ahí Algo habrá que hacer Si no Si no fuera funcionado Y se me fuera puesto En azul o algo ¿Vale? Pues nada A ver Si debe estar hecha ya Porque esta es la prueba de Merlin ¿Vale? Y está hecha Ahí hay duende Y a ver este Si ya le puedo vender algo Ahora sí Veamos si hay algo que necesites ¿Vale? Gracias por ver el video. Bueno, al menos hemos recuperado algo de oro, ¿vale? No le voy a comprar nada, así que... Ha sido un placer. A mí me digo. Ahí tenemos a Sebastián. Ok. Hemos llegado. No está, ¿vale? Hay que esperar y tal. Pero bueno, amiguitos, hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado todo. Un saludito. Chao, chao.